La misión es terminar la ignorancia, traer iluminación al hombre y a la mujer. Somos soberanos, dioses, hijos de Dios. Así es la ley natural. Él no vuela, pero es Superman. Apaga la novela que es Johnny Guzmán. Te educa sin que vayas a la escuela y te abre la mente como tapa de un volcán. Ey, Guzmán, no hay nadie que lo paren. YouTube ni en Instagram. Johnny, pa' los corruptos eres el huracán. Lo han borrado de YouTube, ha promovido la verdad. Si no la sabes tú, muchos la sabrán. Aprende de la ley natural. Él es el asesor, la segunda voz pa' erradicar el mal. Y meter a cada uno en un costal. A esos ídolos, atrás fanáticos de la entidad de Val. Él es el consultor. Los corruptos están sueltos, defiende a tus menores. Son de Hollywood, a ellos los quieren poner en comedor. Y cuando tienen hambre no ocupan tenedor. Prendan el bombillo y así mirarán. Que locura juega persa con el arimán. La verdad es absoluta. La libertad y la verdad me gustan. No es pa' gente bruta. Guaman te da la fruta pa' que te nutra. Y no es el fruto de Bacón, Adán. Oye, true. Los híbridos de Roma te quieren en el menú. Es hora, mándale a Johnny la solicitud. Tú no entiendes el doble tú. Por estar en el TikTok y en el YouTube. Los tiranos te quieren como la jefe de Facebook. Entretenido, viendo las 24 horas. La pantalla de tu salud. Tú, qué vas a hacer si la educación te quita la virtud. Qué vas a hacer si Bill Gay está detrás de tu salud. Dios lo puso a Johnny pa' que des luz. Y hacerte sabio pa' que te liberes de esa esclavitud. Dios. Tanto joven confundido en la tele. Buscando la verdad. Sigue a Guzmán pa' que te la rebeles. Eduquense, pero no con Rockefeller. Y no se monten en el auto público de Stalin Mayer. Soy millonario, no porque me gane el bingo. Pero si vivo en mi tierra con mucho bolingo. Hombre, ya no caminen en el limbo. Son soberanos, no esclavos de la corporación del gringo. Roma. La palabra mata y el conocimiento sana. Johnny ilumina a la gente para ser la soberana. Quieres sacarte de esa granja humana. Ponte los guantes, no esperes que te salve la campana. Te quieren un hombre de paja. Una entidad pública, un fe de incomiso más de esa baraja. La corona quiere cortarte con la misma navaja que cortó la vida de Sebi que sanaba el mundo por rodajas. Te quieren distraído. Te duermen con los cuentos pa' que te quedes dormido. Y tener la mente en las redes o puesta en el partido. Oído, oído, sin oído, pa' quitarte del cerebro oculto contenido. Deja la demencia y lucha por tu herencia. No te conformes con el grano de la playa que hemos tenido. Asiste a los talleres y ten paciencia que esa es la madre de toda la ciencia. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satan. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satan. Queridos soberanos, Johnny es el maestro consultor internacional. Su misión en la tierra es acabar con la ignorancia y esclavitud del hombre y la mujer. Esta es la ley natural, J. El soberano alihuisca, Johnny Guzmán, es el dador de recuerdos. Asiste a sus talleres. Asiste. Que se alimentan del afán. Sí, sí. Esa es la verdad. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satan. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satan. Muy buenas noches, amadas diosas, amados dioses. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos al podcast más famoso en las redes Tarde en la Noche con Johnny Guzmán. Como siempre es un placer estar aquí compartiendo información. ¿Y qué les puedo decir? Ni siquiera ha llegado todavía el eclipse de mañana 8 de abril y ya el mundo está en un caos. La gente está loca y bueno, karma se acerca. Hoy domingo esotérico, abril 7 del año 2024. Hoy en Domingo Esotérico tenemos que hablar de este eclipse que viene mañana, que se va a ver en México, Estados Unidos y Canadá. Y posiblemente por acá también, en este lado del Pacífico, y pues ya están viendo lo que ha ocurrido. Tensiones, tensiones y más tensiones. Los buques de guerra están ahí acercándose a las costas ecuatorianas. No, chiste. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso y qué es lo que está causando este poderoso eclipse. Y otras cosas hoy en Domingo Esotérico. Pero primero les quiero recordar que vayan a mi canal de YouTube, Vida y Libertad. Compartan con sus amigos y díganle que aquí hay un canal que está súper mega bacán y que se tienen que suscribir para que escuchen estos programas. Suscríbanse y den un like y compartan. Y recuerden, si necesitan una consulta privada conmigo, Johnny Guzmán, me escriben a qltelevision.com y pues ahí puedo ayudarlos con algún problemón que tengan o problemita que tengan o inconveniente que tengan. Y si no tienen ningún inconveniente y quieren proteger sus activos y quieren proteger sus propiedades, pues la única solución es los private trusts, fideicomisos privados. De eso hablé el otro día. Y pues vamos a seguir dándoles más masterclasses sobre este tema para que entiendan bien lo que significan los fideicomisos privados. Y como todo en este mundo mundial está dentro de un fideicomiso y ni siquiera lo sabes. Bueno, me escriben a qltelevision.com y también una consulta privada y asesoría privada con nuestra amada diosa de la sabiduría, Claudia Trujillo, de los altísimos cielos. Pues le pueden escribir a ella infosaludperfecta.com y pueden hacer una consulta con ella. Muy importante esto con nuestra amada diosa Claudia para que te ayude a resolver algún conflicto que tengas. Bueno, vamos a saludarlos para iniciar Domingo Esotérico. Vamos a ver que están uniéndose aquí a Facebook Live. Den un like, compartan por favor, es lo único que le pedimos. Saludos Alberto Rivas, Tere Pan, ¿cómo estás querida Tere? Tere Laura, Pan y Agua, querida Laura, un fuerte abrazo para ti también. Martínez Locke y Juan Carlos, saludos compatriotas. Siga algo, diga algo sobre el eclipse de mañana, gracias. Ok, sí, de eso vamos a hablar. 100% dice Alberto. Laura dice sí a recomendaciones para mañana durante el eclipse. Yes, vamos a hablar de eso. Buenas noches, dice la doctora Claudia Trujillo, Don Guzmán. Saludos Claudia, ¿cómo estás? Alberto dice saludos doctora Claudia, mucho bolingo. Claudia los saluda Alberto Rivas. Antonio Silva, saludos. Alfredo, ¿cómo estás? Desde Houston, Texas. Sunshine a Moranto, dice mucho bolingo para todos. Muy bien, bueno, como ya pueden ver y me imagino que han escuchado que hubo un incidente aquí en la capital de la mitad del mundo, mejor conocida como Quito, Ecuador, donde el eclipse ya los está volviendo locos. Entonces, les recuerdo que este eclipse va a ocurrir en Aries y como consecuencia pues también va a afectar a su contrario que es Libra. Entonces, eso no significa que pues va a ser algo feo para los arianos o los libranos. Simplemente significa que vas a recibir lo que tú has venido haciendo o lo que has venido sembrando y cada persona va a recibir lo que tiene que recibir. Este es un poderoso eclipse solar donde se encuentra en el dios de la guerra, Aries. Irónicamente, su contrario, Libra, el que no quiere problemas, quiere todo en armonía. Pero aquí hay un pequeño y muy conflictivo eclipse que va a sacudir esa energía de guerra, de argumentos, de peleas y de recuerdos. Ahora, como ya me imagino que lo han escuchado hace un día y medio, por ahí dos días, un día y medio, pues aquí en el Ecuador tenemos a un niño de presidente elegido por un grupo de trogloditas, pues esa es la palabra en Ecuador, que no pueden pensar, que tienen el cerebro quemado y pues deciden elegir a el hijo del hombre más rico del Ecuador, que es un bananero y que él no hizo su fortuna porque pues trabajó vendiendo banano en la esquina. No, no, la CIA en los 50, 60, llegaron a Sudamérica y distribuyeron cualquier cantidad de dinero a ciertos grupos para que unos 50 años los tontos creyeran que ellos hicieron plata porque pues son buenos trabajadores. Recuerden que todo esto que vemos en el mundo es planificado y fríamente calculado. Entonces, el papá de este niño de cartón fue uno de ellos y pues el típico ecuatoriano cree estas tonterías. Bueno, resulta que el padre trató de ser presidente aquí como 40 mil veces y nunca ganó y pues ahora pusieron al niño de cartón, como le dicen a su hijito, que no tiene nada de experiencia, que pues se graduó de Harvey, pero ya sabemos que los hijos de estas familias van a estas universidades no porque son inteligentes, van porque donan cualquier cantidad de dinero y pues son más brutos que una piedra, no pueden pensar, pero porque sus padres donan mucho dinero, pues los aceptan, los gradúan, incluso les dan hasta más trados. Entonces, este es uno de esos. Pero como algunos trogloditas, unos enfermos mentales, yo diría hasta deshidratados mentales, que continúan creyendo cosas y no pueden ver la realidad. Y son, pues yo hasta diría mongólicos, porque primero eligen a un banquero que les robó su dinero en el 90, miembro del Opus Dei, de ahí eligen al niño de cartón este que no tiene nada de experiencia, pero como es guapetón y como es joven y pues los chicos y los retardados mongólicos que piensan que eso es, eso va a gobernar un país, no saben que un país es más complicado de gobernar que simplemente una bananera y piensan que pues ellos van a estar cerca de él y algún día van a ser millonarios como él. Acá le decimos los florindos y hoy los florindos están brincando de felicidad porque Rusia paró de comprar banano, flores, camarones y otros productos del Ecuador porque este retardado mental pues trató de romper unos acuerdos y los rusos dijeron, está bien, no les compre más banano, no les compre más flores, no les compre más camarón y pues tuvo que retractarse y todavía los rusos pues no han levantado sus sanciones. Pues no eso fue suficiente para los florindos, pero ahora les subieron el IVA, les subieron los productos, les subieron la gasolina, les subieron los impuestos y siguen felicitándolo y siguen apoyándolo, esto es grave. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a esos florindos el eclipse los va a sacudir pero que da miedo y karma va a ser bien fuerte para ustedes. Entonces, lo interesante es que estos locos, porque están locos de verdad, mental, yo conozco a muchos de ellos, a muchos de ellos y siempre pues por ahí me llaman a decirme cosas y pues no pueden ver la realidad, no sé. Bueno, pues desafortunadamente este eclipse que toca este signo violento y en el zodíaco, si ustedes ponen en el zodíaco para mañana para ver cómo está la rueda zodiacal, van a ver que hay un desequilibrio, casi todos los planetas están hacia un lado, es decir, no hay planetas en Géminis, no hay planetas en Cáncer, no hay planetas en Leo, no hay planetas en Virgo, no hay planetas en Libra, no hay planetas en Escorpio, no hay planetas en Sagitario y tampoco en Capricornio. Todos están acumulados en Acuario, en Pisces, en Aries, Tauro, o sea, todos están ahí. Y este eclipse, donde el sol y la luna están a 19 grados de Aries, o sea, en el mero, mero centro, también hay otro factor que se llama Quirón y Quirón es conocido como el sanador herido, también va a estar a 19 grados, mañana a las 2 de la tarde, hora de New York. Es decir, el sanador herido, Quirón, es recordado porque él sana a todo el mundo, pero él no se puede sanar, porque él está herido, porque su madre lo abandonó, y por ende su padre también, quien es Cronos, Saturno. Y Saturno, quien gobierna la muerte, el tiempo, restringe, va a resonar aún más a ese Quirón herido, que se encuentra en Aries, en la cabeza, en la cabeza de estos florindos, pila de trogloditas, y los va a sacudir, y yo no quiero ver cómo va a terminar eso. Pero, pero, cada cual merece lo que merece. Y si tú, por lo largo de los años, has venido sembrando odio, envidia, estupidez, ridiculez, te has pinchado, pues, Saturno viene ahora, a, pues, castigarte, a través de Quirón, a recordarte, esa herida, y ese eclipse, va a oscurecer, tu cabeza. Les recuerdo también que Aries, es, eh, violento. Aries, es, el dios de la guerra, pero necesita, violencia, necesita moverse. Y ahí también, está, Venus. Y Venus, la diosa del amor, que no le gusta para nada, ¿verdad? Pues, está a cuatro grados, o sea, está recién entrando Aries. Entonces, esa energía femenina, que le pertenece, a Libra, el signo opuesto de Aries, pues, está, lo que se llama, en caída, en detrimento, pues, no le gusta Aries. Entonces, es un problemón, que se les viene, para estos florindos, no solamente en el Ecuador, pero en el mundo, que siguen, apoyando, y siguen, creyendo, en las noticias, y siguen, creyendo, en las, en los, en los pinchazos, y siguen, creyendo, que el sistema, los va a ayudar, y siguen, creyendo, que los gobiernos, están ahí, y siguen, creyendo, en la participación ciudadana, y siguen, creyendo, en los pájaros, preñados, pues, mañana va a ser, que ya se está, viendo. Entonces, regresando, lo que ocurrió, en Ecuador, en Quito, este, niño, malcriado, niño de cartón, un idiota, pues, ordena, que invadan, o sea, manda a las fuerzas especiales, ejército, policía, del Ecuador, para que se trepen, o sea, que tumben, en la puerta, se metan a la fuerza, a la embajada, de México, ese terreno, no es que le pertenece, a México, pero a través, de la inmunidad, diplomática, que es algo, que nosotros, también tenemos, los que tenemos, injunctions, órdenes de protección, pues, no puedes, entrar ahí, no puedes, hacer eso, entonces, a este niño, el eclipse, le va a caer durísimo, bueno, ya le está cayendo, porque, pues, se metió con un país, que tiene la segunda, economía, más grande de América, o tercera, pues, Estados Unidos, si quieres contar, Estados Unidos, del centro para abajo, Brasil y de ahí, México, y, bueno, también, pues, se mete con, un presidente, como Andrés, López Obrador, AMLO, quien, pues, es un perro viejo, de la política, y no reacciona, como este niño, tonto, pero aquí hay, serios, conflictos, para todas estas personas, que están involucradas, fiscal, ministro del interior, los que manejan, jefe de policía, porque les recuerdo, que, todo, tiene, su tiempo, y Saturno, que es el maestro, del tiempo, viene a recobrar, deudas, entonces, por el otro lado, nosotros, que, hemos venido, entendiendo, todo esto, que hemos venido, evolucionando, mejorando nuestras vidas, nuestra alimentación, liberándonos de nuestros, dolorosos, doloroso pasado, mejorando nuestras vidas, protegiendo nuestros activos, entendiendo el doble tú, conociéndonos, y, principalmente, no haciéndole daño a nadie, y respetando la vida, pues, para nosotros, va a ser, armónico, bendiciones, porque, así es, y punto, no hay nada más que discutir, el resto es puro, bla, 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 entonces, estos eclipses, son extremadamente poderosos, y, cada vez que ocurren estas cosas, pues, ustedes, traten de mantener, mantener ese enfoque, de, siempre estar, en, armonía, de, tener tranquilidad, de ser flexibles, de, poder, tener una mente clara, ¿cómo lo haces? Bueno, tendrías que tú investigarlo, ver cómo lo haces, pero, nosotros ofrecemos varios, clases magistrales, talleres, y, pues, ahí eso es lo que les enseñamos, y, ustedes que vinieron, a, al súper, retiro, aquí en la Casa Bolingo, pues, vieron, otra, cara, de lo que es, la doctora Claudia Trujillo, y Johnny Guzmán, y, pues, se dieron cuenta, de que nosotros, no, simplemente hablamos, papapapapa, o hacemos videitos, ahí, rentando carros, y, y cosas, para decirte, que te vendemos productos, y esto, y ni siquiera tienen un carro, para manejar, entonces, bueno, el punto es que, cuando tú vives, una vida, sana, y clara, y entiendes, que aquí hay, un universo, benévolo, pero que no distingue, entre, si el cuchillo, lo vas a utilizar, para matar a alguien, o para cortar, tus alimentos, pues, eso, te puede traer, muchos conflictos, y estos ciclos, o estos tiempos, estos eventos, astrológicos, celestiales, no importa, lo que tú pienses, que eres, el poder, que tú creas, que tengas, que no sé, que eres un maestro ascendido, que eres, no sé, un budista, o un, un sufi, o un yogui, o un tolteca, igual te va a afectar, igual, porque tú, ni yo, podemos controlar, la energía celestial, lo que podemos hacer, es acoplarnos, y estar en armonía, con esa energía, entonces, tenemos, un desequilibrio, a nivel, celestial, por todos, estos planetas, entonces, si tú y yo, podemos manejar, esa energía, cuando en el cielo, hay esa tormenta, pues, ¿qué es lo que no pudiéramos hacer, después? Y el efecto, de estos eclipses, son hasta a veces, siete años, o sea, bien fuerte, bueno, ¿qué significa, además, este, este eclipse, eclipse, que va a ocurrir mañana, 8 de abril, con una luna nueva, en el signo de Aries, que además, también tenemos a Mercurio, retrogrado, encima de eso, Mercurio está retrogrado, y las comunicaciones, están, horribles, pésimas, entonces, este evento, que ocurrió, entre, un niño malcriado, mal llamado presidente, y todos sus cómplices, que van a ser latigados, por el cielo, pues, no podían pensar bien, porque además, Mercurio, retrogrado, tú dices, gris, y el otro entiende, azul, entonces, cuando ponemos atención, a estos eventos, pues, podemos tener más, coherencia y claridad, ok, entonces, tenemos al sol, luna, Mercurio, retrogrado, y Venus, todos estos planetas, en Aries, bueno, estos, estos eclipses, también se denominan, portales, 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 de información, es decir, que tenemos que aprovechar, esa información, para hacer, esos downloads, esas descargas, energéticas, esas descargas, celestiales, de información, para utilizarlas, a nuestro favor, pero si tú, en este momento, estás pensando, de llevar, a tu recién, salido del vientre, a que lo bauticen, y entregarlo, a esta organización, controlada, por una pila de demonios, pues, va a ser bien fuerte, si haces esto, durante, este periodo, pero, ¿cómo puedes aprovechar, la posición de Quirón, durante este eclipse? Ya sabes, sabiendo que Quirón, es el sanador herido, y cuando tú, entiendes esa herida, pues, ahora te liberas, y este Quirón, que es un maestro, en la mitología, el que le enseña, todos los dioses, gran sabiduría, el que, ha sido, entrenado, por el dios, Apolo, hijo de Zeus, el sol, donde Quirón, se ha vuelto, el, gran, herbolario, el sanador, pues, ahora, tú, absorbes esa energía, y no te quedas, en la herida, ¿si me entendieron? Si tienen alguna pregunta, pues, escríbanla aquí, en el chat. Ahora, si estás preocupado, por sanar las heridas, de los demás, pues, también te va a llegar, una energía, muy fea, preocúpate por ti, no salves al mundo, sálvate a ti, cura tu herida, preocúpate por ti, y preocúpate, por tus hijos, si es que tienes hijos, ¿ok? Bueno, entonces, quería comenzar con eso, porque, este evento que ocurrió, con las, con la Embajada de México, que totalmente, nosotros, condenamos, rotundamente, esa agresión, violación, a convenios, y les recuerdo, que los convenios, los tratados, están sobre la Constitución, ¿eh? Entonces, esto es gravísimo, porque, pues, ahora, pues, cualquiera va a poder entrar, a la Embajada del Ecuador, en cualquier mundo, y con qué cara, el niño este, de cartón, que tenemos aquí, y su fiscal, y todos esos, criminales, y todos los que apoyan, a estos, y que me escuchan también, ustedes van a recibir karma, y se lo merecen. Entonces, cuando esto ocurre, pues, tenemos que hacernos, varias preguntas, de lo que está ocurriendo, y, no para desviarnos, del tema, pero, todo el mundo, conoce, el Bitcoin, ¿correcto? ¿ya? Y, muchas, personas, se han, hecho la pregunta, ¿el Bitcoin, fue creado, por la CIA? Y, bueno, los que son expertos, en criptomonedas, y todos estos, pues, dicen, no, 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 el creador, de Bitcoin, es, un, 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 un tal, chino, Satoshi, quien creó el Bitcoin, ¿no? Y, pues, todo el mundo repite, y no saben, nada de estas cosas. Pero, bueno, lo, lo interesante es, y por qué, que lo menciono, es porque, la fuente del código, que fue creado, para el Bitcoin, pues, la creó, la NSA, The National, NSA, de los Estados Unidos, la Agencia de, de seguridad, aquí les voy a poner el, el, el nombre, Agencia de Seguridad Nacional, Estados Unidos, de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, los que crearon, este Bitcoin, aquí les voy a, a dar este dato, muy interesante, y bueno, yo siempre lo he dicho, ustedes que están en el, juego de las criptomonedas, Bitcoin y eso, pues, tienen que ser un poco, más inteligente, y si ganan dinero, saquen ese money, pero aquí hay un problema también, porque cuando sacas ese dinero, si no vas a través de un mercado negro, o alguien que te va a dar el efectivo, es, es medio complicado, y pues, por ahí a lo mejor podrás sacar 3, 4 mil dólares, pero si has ganado una buena lana, en Bitcoin, sacar 40, 50, 100 mil dólares, es como que nadie tiene ese billete, disponible, y si lo tienen, y te lo van a dar, o sea, que tú le transfieras los Bitcoins, y ellos te van a dar, en billetes, pues, es probable que, alrededor de la esquina, te están esperando un par de tipos, y te van a cortar el pescuezo, y se te van a, a quedar con los Bitcoins, y con los 100 mil, entonces, el código fuente fue creado por alguien en la NSA, la NSA es la Agencia de Seguridad Nacional, la evidencia de ello, de esto es, lo que se llama el aleatorizador, ok, en inglés se llama randomizer, ok, por eso, hay muchos métodos certificados, que afirman, que no tienen puertas, digamos, traseras, es decir, hay estos blockchains, que dicen, bueno, ¿por qué el Bitcoin es tan seguro? Porque, este randomizer, este aleatorizador, crea un número único, para ti, y pues, dicen que no puede ser hackeado, ok, pero, escuchen esto, entonces, la NSA, ha creado, muchos métodos certificados, es decir, que ellos afirman, que no hay puertas escondidas, donde alguien se puede meter, y copiar, tu número, y, saquear, tus bitcoins, tus cuentas, o lo que sea, entonces, estas, estas certificaciones, han sido revisadas, y han, sido, recontra, que revisadas, y, están certificadas, para que no tengan puertas traseras, sin embargo, sin embargo, el, supuesto, Satoshi, no utilizó, ninguno de estos métodos, para, certificar, lo que él hizo, utilizó, este método, digamos, oscuro, que, no estaba certificado, y, muchos desarrolladores, de, que saben de esto, pues, se rascaron la cabeza, y, no sabían, pues, cómo es que hizo esto, hasta que, vino, un, señor, que, pues, creo que todo el mundo lo conoce, como Snowden, ya, que sacó un montón de cosas, sobre la, agencia de seguridad nacional, la NSA, y, cuando Snowden publicó, que, la NSA, tenía, puertas traseras, para todos los aleatorizadores, para todos los aleatorizadores, certificados, es decir, Snowden, abrió la boca, y dijo, la NSA, tiene puertas traseras, donde pueden entrar, y ver, todos los códigos fuentes, ¿ok? y, pues, esto lo presentó, con suficientes datos, y ellos, la NSA, podrían, reproducir, el número, aleatorio, que realmente, elegiste, eso significa, que pueden descifrar, los códigos, técnicamente, pueden romper, todos los valores, y, pues, ese es el bitcoin, pero, Satoshi, eligió, el único, aleatorizador, que no tenía, puerta trasera, ¿cómo es posible eso? es que el tipo, es bien suertudo, ¿eh? bueno, adivinen que, no lo es, entonces, ¿por qué les digo esto? relacionado con, el eclipse, porque, como todo, te dan una ventana, y tú, ganas, 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 y la naturaleza, del hombre y la mujer, pues, no es de pensar, coherente, y de decir, bueno, saco, invierto, ahorita, especialmente en estos tiempos, donde, pues, estamos viendo toda esta locura, y dicen, no, no, no voy a mantener ahí, mi dinero, y voy a hacer más dinero, pues, ya hice 90 mil, 100 mil dólares, pues, ahora voy por los, 300 mil, y luego, cabum, se te meten por esa puerta trasera, te, piratean, tu número clave único, y te quedas en un centavo, como ya les ha pasado a un montón de personas, ¿eh? esto no es nada nuevo, pero ahorita están esperando, para este eclipse, para que tengan una buena cartera, y, pues, llevarse mucha guita, bueno, eh, otro tema que también me, me llamó mucho la atención, que en los años 90, la Universidad de Washington, estaba haciendo unos experimentos de intervención con los humanos, que, pues, todos nosotros sabemos que, por encima, que, pues, algo ha ocurrido, que el cerebro del humano ha sido hackeado, es decir, algo está ocurriendo que no te deja pensar bien, y te lleva a actuar de cierta forma, entonces, desde los 90, la Universidad de Washington, estén haciendo experimentos de intervención en los humanos, donde iban a una reunión, estos supuestos Illuminatis, te apagaban el corazón por cinco minutos, te bombeaban oxígeno en tu sangre, y, mientras tú estabas dentro de estas reuniones, con demonios, no sé, extraterrestres, y grupos conocidos, como los Illuminatis, pero, en realidad, sus verdaderos nombres son los elfos, por eso, en las películas, como, el, 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 el señor de los anillos, tienes a un grupo que se llaman los elfos, se parecen a nosotros, pero tienen unos oídos ahí, puntiagudos, y como que, parecen que son buenos, pero, no son buenos, entonces, este grupo, que, pues, operaba, o opera, todavía dentro de estos experimentos, y esto pueden googlear ustedes si quieren, y adivinen quién fue uno de los principales donantes, operativos, socio, así es, el famoso Bill Gates, ahora, lo más interesante de esto, es que, existen, 145 bases secretas, en Estados Unidos, y todo el mundo conoce, la famosa, área 51, ¿verdad? Pero lo más impresionante es, una base, que se llama, Dugway, Proving Grounds, y se localiza, en el estado de Utah, donde están todos los mormones, por algo los mormones, cuando se enteraron, de las cuevas de los tallos, en Ecuador, quisieron darle el dinero, a Juan Morix, para, que, ellos, financiaran, esa expedición, y les entregara, estas tablas, donde narraban la historia, de la humanidad, a los mormones, me parece interesante, que, esta, base, llamada, Dugway, Proving Grounds, en Utah, subterránea, y aquí es lo más interesante, mide, 1300 millas, cuadradas, de tamaño, ¿saben lo que son, 1300 millas? pueden googlear esto, y, cuando, cuando hay estos, experimentos, y cuando hay estos, lugares secretos, pues, no le pueden borrar, la memoria a todos, siempre uno se le escapa, o alguien saca, una foto, o algo, y una de esas evidencias, es que, se narra, que, algunos de sus habitantes, de esta base, que mide, 1300 millas, cuadradas, o sea, imagínate eso, o sea, de, desde New York, a la Florida, ahí como, más o menos, son como 1300 millas, son hombres pequeños, que le dicen, sicilianos, más o menos, de 39 pulgadas, de altura, y bueno, esta parte, pues, no sé si les creo mucho, pero, que no tienen pelos, no tienen oídos externos, y más o menos, existen como unos mil, de estos, entre comillas, hombres, en esta base, que es la más grande, ahora, la pregunta es, ¿qué están haciendo, dentro de esas bases? ¿y por qué tan grande? Entonces, si comenzamos a armar el rompecabezas, pues, nos damos cuenta que, hay un, hay tres compañías, en el mundo, que se llaman, BlackRock, State Street, y Vanguard, y ellos, son dueños, del 88%, de las acciones, de las SP500, de las compañías, más grande, de las 500, compañías, más grandes, ahora, en el mundo, actual, más o menos, hay unos, 438, trillones, de dólares, ahí, flotando, en la economía, 440 trillones, más o menos, estas tres compañías, manejan, 66 trillones, de esos, 438 trillones, del dinero, del mundo, o sea, un altísimo, porcentaje, entonces, cuando tú piensas, que tu presidente, es el presidente, el que está mandando, pues, adivina qué, cuando pensamos, que el niño, de cartón, este que tenemos aquí, manda, pues, no manda, los que mandan, son los CEOs, de estas compañías, que es BlackRock, BlackRock, Vanguard, y State Street, ahora, todo el mundo, conoce, al admirante, Bird, correcto, quién no conoce, aquí, el admirante, Bird, a ver, recuerden, de compartir, y den un like, a ver, qué están diciendo aquí, doctora Claudia, dice like, 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 Orquídea, buenas noches, dice Claudia, Jesus Christ, Alfredo dice, se puede hacer magia, en estos eclipses, así como cuando hay, una luna llena, por supuesto, Martínez, Lucky dice, es aconsejada, exponerse al sol, sí, 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 no hay problema, dice Claudia, oh no, Lola, cómo estás querida Lola, dice, hola Johnny, acá, dice, no lo conozco, Claudia, ok, entonces, el admirante Bird, esto ocurrió, en los, 20, por ahí, 30, el admirante Bird, es el que, es supuestamente, uno de los primeros, que, agarra un avión, y se va a la Antártida, ¿ya? y él, pues, está muy interesado, a ver, qué es lo que está, más allá del hielo, entonces, cuando, esto está en sus diarios, por si acaso, eh, lo que él deja, y hoy en día, pues, se han vuelto públicos, sus descendientes, pues, lo han publicado, él narra, que cuando, él vuela a la Antártica, o Antártida, y está llegando, hacia ese muro de hielo, se abre una sección, y entra, a un lugar, que parece, un área tropical, tipo así, Amazonía, o sea, que no pega con el hielo, y que siente, una fuerza, muy extraña, que como que, atrapa el avión, su avioneta, donde él iba, y comienza, a ser dirigido, hacia un lugar, y donde aparecen, dos tipos de naves, y lo llevan, a un lugar, o sea, él pierde control, del avión, y lo llevan, y aterrizan, en un lugar, tipo, Amazonía, tropical, así, donde lo llevan, y le presentan, al que él llama, el maestro, donde el maestro, le indica, que ellos, están muy preocupados, por las pruebas, nucleares, y bombas, que, los Estados Unidos, han estado tirando, en Hiroshima, en Nagasaki, en las pruebas, de, 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 en, en, en Reno, Nevada, en Área 51, y ellos, están muy preocupados, porque ellos, comparten, este planeta, con nosotros, y cuando vemos, la palabra, planeta, plano, planeta, planet, ¿cuál es el afán, de tener tantas bases, militares, en esta área, y, o, si tú tienes, los fondos, suficiente, para, tener tu propio, avión, prepararlo, y te vas, por algún lado, de, el hielo, polo sur, Antártida, pues, no hay aviso, que te regreses, simplemente, te van a caer, a fuego, y say goodbye, ahora, esta información, que hoy en día, ya es pública, y que, los, medios, de desinformación, siempre han tratado, de ocultarla, pero te lo dicen, por, las películas, y estamos viendo, como, este eclipse, poderoso, no solamente, ha afectado, esta locura, que vimos, con la, embajada, pero, pues, no sé, si se han entrado, que hay un rapero, que se llama, Puff Daddy, y Puff Daddy, resulta, que ha sido, un Epstein, o sea, versión negra, y que este, ha sido, un criminal, y que ha abusado, no sé, de cuántas personas, y que, ahorita, pues, le está cayendo, al machetazo, y se está, saliendo a la luz, todas las cochinadas, que ha estado haciendo, y a, toda la gente, que ha arruinado, y incluso, han matado, uno de ellos, el famoso, rapero, Tupac Shakur, y, otro rapero, también, que, también lo mataron, ¿cómo se llama, un gordito, a ver, alguien, si se recuerda, bueno, otro rapero famoso, de esa época, y esto, recién ahorita, está saliendo, ya le, se, se le metieron, a las casas, se le llevaron, computadoras, se le llevaron, información, y ya mismo, va a salir a la luz, todas las cochinadas, que, ha estado haciendo, Puff Daddy, bueno, les recuerdo, que, estos, eh, puercos, no, hacen nada, si no, utilizan, las estrellas, los eclipses, la numerología, y, los ciclos, del año, les recuerdo, por si acaso, se olvidaron, septiembre, 11, 20, 21, 20, 01, mejor conocido, como, 9, 11, entonces, suma, 9, 11, 2, 1, 9, más 1, más 1, más 2, más 1, ahora, lo interesante aquí, es que, el vuelo 11, en este evento, de septiembre 11, choca, contra las torres, que también parecen, el número 11, son dos torres, los Twin Towers, los dos edificios, los dos edificios, tienen 110 pisos, 11, 110, 1, 1, son 11, y están, estos dos edificios, de 110 pisos, 11, en el estado de, New York, New York, es el estado, número 11, de la unión, y la palabra, New York City, contiene, 11 letras, y como yo sé, un poquito de historia, sé cuando terminó, la gran guerra, y esa gran guerra, terminó, un 11, 11, exactamente, a las 11 de la mañana, interesante, o curioso, o coincidencia, entonces, la numerología, la astrología, los ciclos, del año, las puertas, son utilizadas, para favorecer, lo que ellos quieren hacer, pero, si tú no estás, sincronizado, con lo que ocurre, y no tomas, ventaja, de estos ciclos, de la numerología, de la astrología, de la magia, pues, te vas a quedar, como, un pollito mojado, y pues, va a venir un lobo, y, te va a devorar, les recuerdo, que, estos, elfos, son como los leones, en el, sarangheri, en África, ellos, trabajan, en equipo, y, uno se va por allá, otro se va por acá, uno pretende, comienza, a perseguir, al venado, y, por allá, hay cuatro, esperándolos, para, lanzárseles, encima, o sea, en otras palabras, están bien organizados, y, como tú, no entiendes, ya esto, y, estás bien desorganizado, pues, eres presa fácil, entonces, para, organizarte, para, entrar en coherencia, con, el cielo, la tierra, tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, pues, tienes que estar, en otro estado, de conciencia, tienes que saber, esta, triada, de creación, de dónde vienes, dónde estás, cuál es tu propósito, y ahora, cómo vas, a, evolucionar, entonces, los dioses, que vinieron, a la casa, bolingo, para el primer, super retiro, ser extraordinarios, tomaron, una decisión, de tener, esa experiencia, de, evolucionar, dentro, dentro, de las disciplinas, para poder, tener, esa experiencia, que, es imposible, describirla, en un micrófono, a través, de un programa, porque, la única forma, de hacerlo, es, teniendo, la experiencia, y, cuando, tú, te, sincronizas, con, esa, energía, universal, pues, estás, protegido, y, estás, a, salvo, y, no, importa, dónde, estés, porque, las partículas, están, conectadas, y, todo, lo que, tienes, que, hacer, es, recordar, hemos, decidido, hacer, nuestro, segundo, mega, retiro, aquí, en nuestro centro, que, se llama, la casa, bolingo, que, se titula, sincroniza, tu, energía, con, la, super, abundancia, ya, no, es, abundancia, nada más, ahora, es, super, abundancia, porque, ahorita, tienes, que, no, estar, en deudas, pagar, tus, deudas, tener, tus, propios, negocios, tener, tu, propia, tierra, donde tengas, donde tengas, sembrío, donde estés, independiente, donde, tú, puedas, interactuar, con una comunidad, soberana, donde, no, tengas, que, lidiar, con, batracios, que, te van a, hundir, en tiempos, de crisis, y, bueno, cuando, tú, te, sincronizas, a esa energía, sea, la de, la sabiduría, de la salud perfecta, de, la protección, pues, el mejor momento, es hacerla con estos, ciclos del año, como lo hicimos aquí, nosotros, con, el equinoccio del otoño, entonces, hay un mundo, de información, que mucha gente, ni siquiera lo sabe, lo entiende, porque no existe, una red neuronal, en el cerebro, para poder procesar, esa información, entonces, en tu cerebro, las neuronas, tienen receptores, y esos receptores, reciben, información, y si tú, le sigues dando información, del doloroso pasado, de la tragedia, del conflicto, de la pobreza, de la carencia, de yo no puedo, que papapapapapapá, pues, esas neuronas, se comienzan a apagar, es muy importante, entender esto, amados dioses, entonces, este súper, mega retiro, que vamos a tener, aquí, en la Casa Bolingo, va a ser, el, junio, 19, y lo vamos a hacer, con ahora, el susticio, del invierno, para, recibir, esa bendición, del año, y a la misma vez, recibir, la energía, del norte, el susticio, del verano, sincroniza, tu energía, con la supra abundancia, es decir, ya que vengan, y tengan esta experiencia, y se sincronicen, es decir, van a crear, una nueva red neuronal, y regresen a su país, o a sus mundos, pues, ahora esa información, está anclada, y ahora, esa abundancia económica, va a, llegar a ustedes, entonces, información, para este próximo, mega retiro, escriban a, infoqltv, arroba, gmail, punto com, y también, muy feliz, de anunciar, hoy en domingo esotérico, que en nuestro próximo, super taller, en línea, es decir, este va a ser en línea, el otro es aquí, en la casa bolingo, se titula, recupera tu bono 2, y eso, se va a celebrar, el sábado 27, y domingo 28 de abril, y en este, super taller en línea, vamos a, concluir, la segunda parte, de cómo recuperar, ese bono, primero, ya, autenticamos, ahora, tenemos que ponerle, un documento, que se llama, declaración jurada, de propiedad, para apoderarnos, de ese documento, entonces, todo eso, se los vamos a dar, en dos días, de 10 a 4 de la tarde, van a recibir plantillas, información muy clara, muy simple, de entenderla, para que hagan, esto, que es extremadamente, importante, y si, ustedes piensan, que van a tener, soberanía, libertad, derechos, constitucionales, que se yo, y no han hecho esto, no quiero ser, el portador, de malas noticias, pero pues, no van a ir, a ningún lado, tienen que ir, al origen, es igual, cuando existe, una enfermedad, hay que ir, al origen, si, a veces, tenemos que tomarnos, una pastilla, no se quita, el dolor de cabeza, como hoy, yo tenía un dolor, de cabeza, pero es porque, este eclipse, se acerca, y, y, toda esa, esos pensamientos, de gente, retrógrada, pues, que hoy en día, con, mercurio, retrógrado, también, pues, oye, afecta también, también, a nosotros, pero, nosotros, sabemos, cómo manejar eso, si, entonces, muy importante, esto, primer, súper, taller en línea, recupera tu bono, dos, sábado, 27, domingo, 28 de abril, y luego, el mega, retiro, aquí, en la casa, bolingo, el segundo, de este año, sincroniza tu energía, con la súper, abundancia, y ven, y vamos, a celebrar, con el solsticio, de invierno, y el solsticio, de verano, aquí, en la casa, bolingo, uno, es en línea, no confundan, por favor, el del sábado, 27, y domingo, 28 de abril, ese es en línea, lo pueden ver, desde la comunidad, de tu casa, y eso es, referente al tema, del doble tú, y el otro, es presencial, aquí, con nosotros, para que tengas, esa, única, experiencia, y que, se te quede grabada, en el inconsciente, se crea, una red neuronal, y cuando te regresas, se queda, esa, información, en tu inconsciente, y lo único, que tienes que hacer, es recordar, recuerden de escribir, a infoqltv, arroba gmail punto com, para más información, y pues, con eso, mis amados dioses, vamos a concluir, domingo esotérico, les, recuerdo de compartir, den un like, y, pues, que tengan, un feliz, eclipse solar, mañana, el eclipse, va a ser, por ahí, dos y media, de la tarde, hora, de Estados Unidos, ok, no, no hay que protegerte, simplemente, lo que has venido haciendo, a lo largo de tu vida, Orquídea, o lo que has venido haciendo, en los últimos, meses, en los últimos, años, si tú has estado, en ese camino, del cambio, de mejorar tu vida, de entender, por qué las cosas pasan, pues tú vas a estar bien, no tengas miedo, ok, los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, muchísima magia, y como siempre, muchísima abundancia económica, para todos ustedes, recuerden, de escribir a, info, qltv, arroba, gmail, para que participen, en el super taller, en línea, recupera tu bono 2, y para que vengan, y se unan, a nuestra familia, de la casa bolingo, para el mega retiro, sincroniza tu energía, con la super abundancia, celebra, el solsticio, de invierno, que vamos a celebrar, aquí, durante este, super mega retiro, en la casa bolingo, no se olviden, de compartir, y den un like, los quiero mucho, chao.